El rescate de los instrumentos afro-peruanos ha sido una de las principales actividades del músico Rafael Santa Cruz. Han dedicado en los últimos años a rescatar el aporte afro-peruano de nuestra música. Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus últimos esfuerzos en esta vía? Últimamente, en lo que he estado, que es una de mis grandes preocupaciones, ha sido un poco el rescate y la revaloración de los instrumentos musicales. Principalmente, yo parto, claro, yo soy percusionista, entonces parto de los instrumentos de percusión. En los instrumentos como el checo, que es este calabazo gigante que se utiliza en la zona norte, o la angara, que se utiliza en Pibra también, que es una calabaza que se toca entre las piernas. Digo, Leonardo, esta es la calabaza más grande que yo tengo en tu vida. Igual que tú, igual que tú, Tomé. La vida me hago un sobrino, así como tú. Y me preocupaba mucho esto, ¿no? El hecho de que son instrumentos, en muchos casos, muy humildes, que son fabricados con madera, o son fabricados muchas veces. Yo siempre digo que parte de los instrumentos que tocamos nosotros, los afroperuanos, son reciclados. Ahora que se habla tanto de reciclar y de los instrumentos reciclados que toca, no sé, Stomp y toda esta gente, nosotros tenemos, por ejemplo, en la música afroperuana, el cajón, la cajita y la quejada de burro, el mismo checo, que son instrumentos reciclados. El checo era una vasija que se usaba para diferentes cosas. Al parecer, la cajita era una alcancía. La quejada de burro era algo que, en realidad, ya no se utilizaba más. O sea, una vez que el burro desaparecía, pues quedaba la quejada solamente. Y el cajón también, ¿no? Es una caja de embalaje que primero tiene un uso y después se le da otro, ¿no? Y se reconvierte, ¿no? Se recicla y se convierte en un instrumento musical. Y eso me parece muy interesante porque habla de la creatividad del músico, ¿no? Y del músico con menos recursos económicos, ¿no? Como otra forma, ¿no? ¿Qué impresión te causan los músicos peruanos que están haciendo fusión con el rock, con el jazz, con cualquier otro género? Y se apoyan en la música afroperuana para hacerlo. Creo que la fusión, si la vemos así desde su, podríamos decir, desde su origen, ¿no? Si la desmenuzamos. O sea, el Perú es un producto completo de la fusión, ¿no? O sea, es todo. Hay una cuestión de identitaria. O sea, tú te apropias del instrumento, tú te apropias del género, te apropias de cierto tipo de escalas. Y las haces tuya, ¿no? El asunto del vals es más o menos así, ¿no? El vals este del que hablábamos en tres cuartos, como el vals original, como el La Nubia Azul, que normalmente se acompañaría en un tiempo, pues, de tres cuartos. Sería un poco, como decir, muy cuadrado para tocar un vals en un espacio así, como una peña, ¿no? Pero más o menos el toque vendría a ser así. Si hiciéramos el vals, tarararara, tarararara, tararara, 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 incluso si fuera un poquito más rápido, tarararara, tararara, tararara, pero estaría todo muy enmarcado, ¿no? Normalmente el cajonero no suele hacer ese trabajo, o lo hace por momentos, pero después se va al otro seis octavos y el vals se pone mucho más. Y sigue siendo el mismo tema, o sea, nunca, digamos, como que no varió nada, pero sí varió todo. Si no vienes al espacio, si no estás en la peña, si no vas a la calle, lógicamente este cuento, este juego del tres cuartos con seis octavos, generalmente la partitura no te la dice nunca. O el músico no te lo suele decir, oye, bueno, vamos a tocar en tres cuartos y de ahí jugar con el seis octavos. O sea, no es así, es una cosa mucho más silvestre, mucho más natural, mucho más espontánea. O sea, no es así, es una cosa mucho más silvestre, mucho más silvestre, mucho más silvestre, mucho más silvestre. O sea, no es así, es una cosa mucho más silvestre.